Campo Sur, hamburguesas extra, parrilleras y light sin sal. Las más ricas, Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Presenta HelpLine, el botón que puede salvar vidas. HelpLine, seguridad para el adulto mayor. Seguimos compartiendo esta tarde en casa cuando pasa un minuto de las 15 horas. Ya lo vieron en imágenes, está el presidente del COICEN, Robert Silva. Vamos a estar dialogando con él en algunos minutos. Nada más, antes les cuento que vuelve la Feria Nocturna del Buceo, tu shopping al aire libre, con todos los protocolos sanitarios. A tener ese aspecto en cuenta también, exhortando el uso de tapabocas y con dispensadores de alcohol en gel en todo el recorrido del predio. Nos cuidamos y te cuidamos. Seguí los protocolos, Feria Nocturna del Buceo, donde paseas y compras, porque encontrás todo en un mismo lugar. Del 4 de diciembre al 5 de enero, más de 200 stands, plazas de comidas, juegos para niños y sorteos cada media hora. Un shopping al aire libre, de 18 a 24 horas. Estacionamiento vigilado, en Rivera y propios. Silva, gracias por venir, primero que nada. Buenas tardes. Sabemos que esto puede ser hasta un descansito. Voy a un programa de televisión, me siento un rato. Pero bueno, le voy a preguntar lo que mucha gente se pregunta, porque mucha gente cree o sigue pensando que hubiera sido correcto terminar las clases antes. Inclusive ustedes tuvieron que convencer al presidente de la República, que también pensaba lo mismo, que toda esa gente que cree que, bueno, que si hubieran terminado las clases hubiera habido menos movimiento y circulación. ¿Cuál fue la argumentación central que hizo torcer el rumbo de la calle Pou y incluir en las medidas la continuación de las clases cuando parecía que todo indicaba que era bueno cortar ahí? ¿15 días son algo tan relevante para la currícula de los alumnos? Un día, una semana es fundamental en el estado de situación que el país y que nuestros niños y nuestros jóvenes se encuentran en el marco de la situación que nos ha tocado vivir desde el 13 de marzo. En ese sentido, creo que fue una reunión muy productiva, la que participamos el otro día. Hubo muchos puntos de vista de distintas áreas del país y en particular a nosotros nos tocó, junto con el ministro Pablo da Silveira, explicitar lo que tiene que ver con el sistema educativo y poner sobre la mesa la realidad. No solo que una afectación en las clases implica la no concurrencia sucesiva de los estudiantes, sino lo que tiene que ver también con los acompañamientos que en distintos niveles estamos haciendo para lograr generar los aprendizajes que hoy por hoy no están, porque hay que reconocer, nosotros tuvimos una afectación en varias cosas, entre ellas los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y en tercer lugar, una cuestión fundamental, y que no lo digo yo, lo dice el mundo, está la evidencia, lo decía el otro día Angela Merkel cuando en Alemania hablaba de esta segunda etapa que están viviendo, lo vincular, lo socioemocional, el estar con el compañero, el estar con el par, la alimentación en algunos contextos, el amor, el afecto que los maestros, que los profesores brindan en muchos centros educativos, lugar de cuidado y de contención de nuestros niños. Entonces, para nosotros fue importante poner esas cosas a conocimiento de todos los que estaban allí. Y luego el respaldo también, la evidencia del grupo asesor científico honorario, que también estaba en esa reunión, y explicitó lo que en el mundo se sabe y los informes que ellos han hecho. Que no hay contagios ahí. Que claro. O no hay muchos, porque hay. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha pasado en la mayoría de los casos? Miren, los últimos datos que yo tengo son 33 niños, 22 docentes y 4 no docentes. A nivel país. A nivel país. Y estamos hablando que son 700.000 estudiantes, 65.500 funcionarios. En 2.781 escuelas, liceos, UTU que tenemos. Obviamente, cuando le pasa a una escuela, es un problema. Para esas familias, para los docentes. Pero también hay que atender la situación en general. Porque además hay una cosa que hay que reivindicar. No se han producido esos brotes o esos focos, como se le quiera llamar en los centros, porque hay un estricto protocolo y hay un cumplimiento de ese protocolo. Que también es muy importante. Porque si uno pone que tiene que tener la distancia que tenemos nosotros y después no la tiene, si uno pone que hay que usar el tapabocas y después no lo usa, de poco y nada sirve. Entonces, acá ha habido una responsabilidad de los equipos docentes, un trabajo de las familias y en el caso de los estudiantes, de la enorme mayoría, los que son más grandes, de cumplir eso. Silva, hablemos de la otra pandemia, que es la desvinculación del sistema educativo. Son miles de niños que se han desvinculado. Sí, a ver, ayer en primaria dio un informe de que se ha logrado reducir a un 0.8% la desvinculación. ¿Qué representa a... Nosotros estamos hablando de 344.000 niños, estamos hablando de menos de 3.000 niños que necesitan una mayor situación de atender, ¿no? Claro, depende de cómo se mire el número. Si se mire el número grande, pero uno mira 3.000 niños... No, a ver, yo digo, no es que esos 3.000 niños a los cuales estamos haciendo referencia estén desvinculados, sino que hay una situación específica que amerita un mayor involucramiento de los maestros comunitarios, de los maestros de las propias escuelas, incluso de pedir el acompañamiento de la policía comunitaria cuando los referentes no... No, no lo envían. Eso, no están siendo, no están concurriendo a las escuelas esos niños. Claro, hay un tema de vinculación y de permanencia en la presencialidad. La asistencia es no como tiene que ser. Claro, y es muy escasa, es decir, porque ustedes saben que nosotros tenemos un entorno de 60% de escuelas que están con la presencialidad plena y tenemos un número de otras escuelas, un número importante que tenemos que trabajar, ya estamos trabajando en un plan para el año próximo. en donde los niños son convocados dos o tres veces por semana, según las posibilidades de la escuela. Cuando son convocados no van. Esa es una situación. O no van siempre que son convocados. Entonces eso es lo que estamos trabajando. ¿Es Montevideo o todo país? Sí, es mayoritariamente en el área metropolitana. Sí, el otro día justo hablaba con el hijo de una amiga que tendrá 8 o 9 años y le preguntaba cuántos días estaba yendo a la escuela y que esa semana le habían cambiado. Me decía, no, voy martes y miércoles. Y le digo, ¿el resto de los días tenés clase virtual? No. Sí, sí. Entonces, ¿están teniendo clases solamente dos días por semana? Las situaciones varían según la zona del país y según las particularidades de los docentes. Hay docentes que, extra su horario, igualmente mantienen un vínculo virtual. Porque envían tarea y luego, durante la presencialidad, logran generar ese intercambio. Es decir, que los niños tienen, a pesar de no estar yendo presencialmente dos o tres días, tienen un intercambio virtual. Hay otros casos que no. Bueno, esa es la situación en la que estamos, que hemos evolucionado muchísimo. Porque yo siempre invito, y lo decía el otro día, ¿no? Yo se lo decía al presidente de la República. Cuando él nos convocó en el lejano, ¿se acuerdan? Turismo, allá en abril. Cuando el lunes de turismo el presidente de la República nos convocó para conversar sobre la vuelta, la posibilidad de volver en las escuelas rurales. Que lo logramos el 22 de abril, volvimos en las escuelas rurales. Y que eso parece, hace tanto tiempo, en aquel momento... Parece que pasaron años, sí. Claro, y recuerden lo que fue, en aquel momento, esa resolución de volver a la presencialidad en las escuelas rurales, que eran conejillos de India, que se iban a enfermar esos niños, que eran los hijos de los peones rurales. Y todas esas cosas, nosotros con mucha responsabilidad fuimos tomando esas decisiones. Y hubo foco en la vulnerabilidad, en el aislamiento, en la falta de conectividad y en la comida. Porque esa es la verdad. Y esas decisiones luego fueron evolucionando. Y en junio, primero, 15 y 29, logramos volver a la presencialidad en todas las escuelas, liceos y UTU. Obviamente estamos lejos del óptimo en muchos casos. Pero estamos con presencialidad. Yo les recuerdo que hay países que han interrumpido la presencialidad en marzo como nosotros y no han tenido un solo día. Nosotros estamos en una situación de mejora permanente. Pero en el marco de una situación sanitaria que nos obliga a tomar determinadas decisiones en forma prudente y responsable. El sindicato se sigue quejando que se entere las cosas por la prensa. Si usted tuviera que calificar el diálogo con los gremios, ¿cómo lo calificaría en una palabra? Bueno, nosotros tenemos un buen diálogo. Yo le digo francamente, nosotros tenemos un buen diálogo poniendo los puntos sobre las sillas, estableciendo cuál es el lugar de cada uno. Yo no digo que ellos quieran tomar nuestro lugar y ellos seguramente no dicen que nosotros queremos estar en el lugar de ellos. Ahora, hay representantes de los colectivos de trabajadores y los que tenemos responsabilidad de gobierno. Y hay decisiones que son de gobierno y que nosotros las tenemos que tomar con mucha responsabilidad y diálogo. Y la consulta. No, y nosotros cuando tenemos que consultar, consultamos totalmente. Consultamos totalmente. Hemos tenido muchas reuniones a instancias de ellos y a instancias de nosotros. Consultamos a los docentes sindicalizados, consultamos a los docentes no sindicalizados, porque personalmente recorro el país, visito escuela, visito liceo, visito UTU. Y me piden reunión y allí estoy y nos reunimos. Lo que sí digo, hay determinados ámbitos que son exclusivos de quienes tenemos decisión. Acá no hay co-gobierno. Y como no hay co-gobierno, a veces hay que remarcarlo. Es decir, bueno, y sí, me consultaste, bueno, pero el problema es que no corresponde que consulte esas cosas. Porque son reservadas a quienes tenemos determinadas responsabilidades, que después las asumimos. Yo lo digo claramente. Cuando nosotros en esto hemos hablado de llevar mucha tarea en el sentido de la posibilidad de resolver a las escuelas y a los liceos, no lo hacemos delegando nosotros la responsabilidad. La responsabilidad es nuestra, pero sí le damos a las escuelas, a los liceos y a las UTU, la posibilidad de resolver de acuerdo a la realidad de su contexto. Y eso me parece que ha sido una cosa bien importante para lograr sortear con mediano éxito la situación en la que estamos. Y además ha sido importante otra cosa. Y lo quiero dejar hoy acá, que este es un programa muy visto. El agradecimiento a la familia, a las madres, a las abuelas, a los abuelos, a todos aquellos que cuando el 13 de marzo suspendimos las clases, dijeron, ¿qué hacemos? Tuvimos que adecuar un dormitorio para hacer un aula, un comedor, un living para recibir a la maestra o recibir al profesor en el medio de la casa, que es un hogar, no es un aula, y tuvieron que involucrarse mucho más, y tuvieron que ayudar a sus hijos, y tuvieron que aprender de internet, de tecnología, a usar el Zoom, a usar la computadora, la plataforma, y lo hicieron. Y con tener a esos niños también que necesitaban, no podían salir de su casa, no podían juntarse con sus amigos en pleno desarrollo de su vida. Sin tener vínculo con ellos, ¿no? Exacto. Y aparte lo que significa para un niño que no está acostumbrado a la virtualidad, más allá de que hoy por hoy los niños saben usar celular, tablet, computadora, pero no están acostumbrados a estudiar y a mantener un contacto con un docente. Exactamente. Y eso es un gran cambio que ha habido, ¿no? Total. Porque yo el celular, el estudiante, el niño, el joven, estaba acostumbrado que lo usaba para otras cosas, que quizás, irónicamente lo digo, le daba placer. Claro. Y cuando está... Ahora no detrás. Claro. Y ahora cuando está, se da cuenta que tuvo que readaptarse, reaprender, que ese celular, que esa tablet, que esa computadora, también la usaba, o la tiene que usar, para aprender y tener al docente del otro lado. Silvia, están llegando muchísimos mensajes vinculados a falta de alcohol en gel, alfombra sanitaria y productos de limpieza. Lo que dice concretamente, entiendo de ser algún familiar de un niño, dice, ¿qué cantidad de mentiras? Que diga que una sola vez mandaron alcohol en gel, alfombra sanitaria y productos de limpieza. Después arreglate como puedas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Se garantiza que están llegando... Que diga qué centro, a ver. Yo le invito a que diga por qué. Hay algunos que tienen centro. No, a ver. Yo con esto quiero decir, miren, que lo que no es cierto, y quiero decirlo con claridad, es que se haya enviado una sola vez. Nosotros hemos tenido sendos repartos de productos, alcohol en gel, alcohol diluido, hipoclorito, alfombra sanitaria, pañuelos o servilletas. Lo hemos tenido a lo largo y ancho de todo el país. He firmado muchísimas resoluciones de millones de pesos. La última que firmé es de cuatro millones y medio de compras de alcohol en gel para distribuir en todo el país. ¿Que todo ha sido una maravilla y a la perfección? No. Claro que no. Que hemos tenido problemas y que hemos tenido que... Pero se garantiza que todos los centros en algún momento recibieron alcohol en gel. Y varias veces en el año. Y varias veces en el año. Partidas como para cuánto tiempo. Y primaria y UTU, por ejemplo, son los casos que me acuerdo concreto, dieron partidas a las escuelas técnicas y a las escuelas de primaria para atender esas circunstancias. Ahora, pregunta, para que no quede entre el oyente y usted una situación incomprensible. ¿Puede pasar que en un caso como el que cita el oyente haya habido una escuela donde llegó una vez y no volvió a llegar? No debería haber pasado porque nosotros tenemos un sistema de distribución que los hemos... Pero puede haber pasado y que usted no esté enterado. Bueno, podría darse el caso... Todo puede pasar. Sería importante que el estudiante mandara qué escuela es para poder corregirlo. A ver, ¿qué significa? Si hay un problema, corregirlo. Nosotros siempre tenemos disposición... Acá tengo un nombre de una escuela donde aseguran que no se está cumpliendo el protocolo. Dice... ¿Por qué lo perdí? Podría decirle al director que mande a controlar la escuela 181, Susana Quinteros. Ningún niño usa tapabocas, no hay protocolos, salones chicos, todos encima de otros para poder controlar, por favor, una aglomeración. Ninguno usa tapabocas. Que venga. Muy bien, vamos a hablar. Lo que sí les digo también que es bueno tenerlo en cuenta. Cuando el distanciamiento es menor a un metro y medio, los niños tienen que usar tapabocas. Cuando el distanciamiento es mayor a un metro y medio, los niños... Pueden liberarse el tapabocas. Pueden liberarse el tapabocas. Porque no está recomendado en los menores de 12 usar, salvo que no mantengan el distanciamiento. Bueno, acá hay otro que dice, mi hijo va a sexto año de escuela, autorizaron un metro de distancia, hoy son 28 niños encerrados en un salón, si uno se contagia, contagia toda la clase. Los padres estamos desesperados porque terminen. Tiene que haber mucha ventilación. Tienen, en el caso de... Según la escuela, hay escuelas que tienen espacio amplio, grande, tienen ventanales, permiten la circulación del aire, dejan abierta la puerta de entrada, dejan abiertas las ventanas, circula el aire y si están a un metro, tienen que tener el tapabocas en forma permanente. Acá pasó otro dato respecto a la llegada de alcohol en gel en centros educativos. En Liceo de Piriápolis, una sola vez mandaron partida para alcohol en gel y alfombra sanitaria. Que se pongan las pilas en controlar eso. A ver, este... Liceo de Piriápolis. Sí, mandamos una vez partida, luego fueron los productos. También nosotros acá tenemos una cantidad de cuestiones a atender, la distribución, pero es como decías tú, a ver, la perfección, acá hay una buena voluntad, hay un profesionalismo trabajando de muchos actores, porque hay mucha gente que acá está metiendo el lomo para distribuir el alcohol en gel, para manejar los camiones, para hacer la llegada, lo mismo en los liceos, los auxiliares, mucha gente que pone corazón y pasión en lo que hace. Que no estamos excesos de tener problemas, por supuesto, lo que sí le aseguro a todo el mundo, y se los digo claramente y honestamente, tenemos la mejor disposición, como lo hemos dicho siempre, de resolver. ¿Dónde denuncian este tipo de irregularidades? Para que quede claro si podemos hacerle una consulta más, porque se nos terminan los minutos. Bueno, miren, en la página web está el teléfono de la presidencia, está el de Codicen, está en la página web, codicenpresidencia.edu.uy, ahí pueden mandar lo que estimen, pero siempre está a la disposición de encontrar soluciones a todas esas cosas. ¿Qué pasa con verano educativo 2021? ¿Quiénes van a poder concurrir? ¿Se va a ir a buscar a niños? Y brevemente, un concepto de nivel educativo, ¿qué pasa con los niños de cara al próximo año? ¿Qué queda de este año y qué se espera para el que viene? Nosotros establecimos... Cinco preguntas y le pide veredad a ella, divina. Pero déle, cuente, utiliza el tiempo bien. Él tiene que saber, eso se sabe. Es divina, eso te tiene que saber. 50 mensajes, 7 preguntas, tiene poco tiempo. Mapa semántico. Es como una profesora que te toma el examen, ¿viste? Tal cual. Adelante, decilo. Nosotros tenemos una cosa muy buena. Tenemos escuelas de verano, comienzan el 7 de enero y finalizan la primera semana de febrero. Estamos trabajando articuladamente y tenemos foco en lo pedagógico. Sexto año, primero y segundo. Reforzar los aprendizajes de aquellos que se van y pasan al liceo o a la UTU y atender los aprendizajes fundamentales de los que comienzan el ciclo. Combinado, matemática, lengua, socioemocional, combinado con lo lúdico, que nos parece fundamental y por eso va a haber talleristas de teatro, arte, van a haber muchas actividades. Pero es para todos los niños. Tenemos 120 escuelas con un cupo de 12.000 niños. Pero, como siempre ha pasado... Porque usted dice sexto, primero y segundo. No, es para todos los grados. También si van hermanos, con foco en ellos. Muy bien. Pero digo, ¿hay algunas zonas, barrios, lugares, escuelas, donde ustedes entiendan que hay que ir a buscar a esos niños? Obviamente, nosotros tenemos zonas individualizadas, por ejemplo, el oeste de Montevideo, por llamarlo de alguna manera, por identificarlo. Tenemos, además, zonas en el área metropolitana precisamente identificadas. Y lo que hemos convocado y que se está presentando es a proyectos que los maestros plantean, junto con talleristas, para desarrollar en determinadas escuelas, donde estamos controlando mucho lo sanitario. Tienen que ser escuelas que tengan condiciones para trabajar en verano y, además, que tengan espacios suficientes. ¿Hay que anotarse, inscribirse? Hay que inscribirse. Se va a convocar inscripciones. Tenemos un primer objetivo de 12.000 niños. Vamos a ver cómo vienen las inscripciones. Pero la idea es atender a todos aquellos, como ha pasado siempre, que quieran concurrir. El año pasado, la concurrencia efectiva estuvo en unos 10.500, son 100.000 niños. Sin pandemia. Claro, la situación. Mirá que hay docentes que nos dicen que la pandemia puede ser un efecto al contrario del que se cree. Puede ser que los padres retraigan la concurrencia de los hijos. ¿La alimentación en verano? ¿La alimentación? ¿Se mantiene? ¿Las bandejas? No, no, nosotros estamos trabajando ya con comedores. Tenemos 4.000, creo que es los que mantenemos con tíquetes. ¿Todo el verano permanecen abiertos los comedores? Los comedores sí, porque nosotros convocamos auxiliares que atienden la cocina y también la limpieza del centro. Perdónenme que lo atomice en estos últimos minutos, pero me parece que es de interés para ellos. Lo trajimos para eso, no se vaya a creer que... No, pero además saben que es lo bueno de todo esto, que ustedes gentilmente nos dan la oportunidad de hablar con las familias, porque acá hay una cosa que es importante y que todos tenemos que saber, y a mí me gusta a veces graficar las cosas. Estamos en el medio de un huracán, y ustedes saben todas las consecuencias que un huracán tiene. Sin perjuicio estamos caminando y estamos avanzando, y eso lo hemos logrado porque lo hemos hecho juntos. Y gran parte de responsabilidad de este éxito que hemos tenido como país en el medio de este huracán, los que nos están mirando. Bien. Por eso. Presidente, el codicienro de Silva, muchas gracias. No le pregunto cuántas horas duerme, ni por qué no tiene celular, que antes tenía, ahora ya no lo tiene. Cosas que han ido cambiando en su vida. Exacto. Para la próxima entrevista. Y también, obviamente, el discutir sobre la educación, de tantas promesas electorales que han habido en las últimas. Estamos avanzando. La pandemia parece que nos dejó... No, no, pero va a haber, cuando tengamos tiempo, vamos a poder contarle cosas que estamos aprobando. Esa es la idea por la cual queremos traerlo la próxima vez. Antes, amigos, les tengo que contar a ustedes que en Masa Madre nos apasiona nuestros sabores, variedades y colores. Nos encanta esforzarnos cada día para ofrecerle a nuestros clientes calidad y excelencia en el servicio, con esfuerzo, vocación y materias primas seleccionadas. Descubrí por qué amamos lo que hacemos. Encontrá a Masa Madre en supermercados, almacenes y kioscos. www.masamadre.com.uy y Polito Yrigoyen 2338. Masa Madre, para todos los momentos del día. ¡Suscríbete al canal!